A todas mis enemigas que quisieron imitarme, se acabó su pesadilla, pero siempre han de envidiarme, siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme. Amor, amores tuve a montones, sé que me van a extrañar, los que mis labios tocaron, se los van a saborear, pero el amor de mi vida, es el que más va a llorar. Hoy, mi familia querida, mis padres y mis hermanos, sé muy bien que en la otra vida, volveremos a juntarnos, para reír y gozar, de lo mucho que triunfamos. Y que siga la bebida.